¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa, garrunos? Un día más para hacer lo que nos falta. ¡Vámonos! ¿Qué pasa gente? ¿No? Pues que les cuento. Vamos otra vez a comprar unas cosas que nos faltaron. Y ya saben, pues... Una cosita, otra cosita, otra cosita. Nos están faltando cosas, detalles o... ¿Qué preparar? Estamos ya mañana, ya no tenemos que hacer nada. No podemos salir, ya tenemos que estar en la casa tranquilos. So, hoy terminamos. Tengo que ir a unas dos, tres tiendas y nos regresamos a la casa. Tengo que acabar de poner unas cámaras, tengo que acabar de hacer unas cosas. Preparar mis maletas, mis cámaras. Como ven ahora ya tengo el... Aquí para poner la cámara, chiquita. Ya tengo este también para cuando vayamos ahí en la... ¿Ven? Ya podamos ir manejando a gusto e ir blogueando. O sea, así con este ya no me preocupo de ir manejando y grabando. Así ya voy grabando y se va haciendo el blog. Oh, se me da que voy a hacer un video extra. Se me da que mañana lo voy a hacer el del giveaway otra vez para regalar el tron. Si más bien ahora más tarde voy a sacar el otro blog. Sosten pendientes del blog del giveaway. Donde les voy a decir cómo voy a regalar el tron. Gracias a toda la gente nueva que se ha suscrito. Gracias a todos. Recuerden, síganme en Facebook, síganme en Twitter, síganme en Instagram. Chequén se ve suave con la cámara porque salimos todos. Ahí sales ya también. Y ya estamos ansiosos por las vacaciones. O sea, ya estamos desesperados por irnos de vacaciones. Ya queremos arrancar e irnos de vacaciones. Yo sé que nos la vamos a pasar suave. El caso es que vamos para Los Ángeles, California. Vamos para Anaheim, California. Ahí nos vamos a hospedar. Y la cuestión que va a estar suave porque a lo mejor nos va a tocar ver muchos bloggers de YouTube. De los que suben videos. Mucha gente que va a estar allá porque tiene una conferencia de YouTube. Bitcoin es la conferencia de YouTube. Donde van a ir todos los bloggers. Y está a una cuadra de donde va a ser el evento de YouTube. So, a lo mejor nos vamos a tapar unos bloggers. Ahí seguiremos grabando por allá. A ver si nos damos una vuelta ahí a la Bitcoin. Con todos los YouTubers. Que va a estar suave. Y por hoy pues hay que apurarnos porque... Necesitamos hacer unas cosas rápido y regresarnos a la casa. Porque hay muchas cosas que hacer. Así que vengan, si vamos a bajarnos acá a la tienda. Ya me cansé de comprar. Ya no quiero nada. Ah, miren. Que suave. $3.99. ¡Oh! $2.99. Ah, pensándolo bien creo que sí voy a agarrar algo. Les dije, siempre me voy a llevar esta. Y ya nos vamos de aquí. Vámonos. Ahora vamos a dar una vuelta a Walmart. Como les digo, hay que comprar todo ya. Ya nomás Walmart. Y se acabó. Creo que sí, ya nomás Walmart y es todo. Y que ya mero acabamos con todas las cosas. Ahorita tengo que preparar mi maleta. Tables, tengo que preparar todo, absolutamente todo. Pero compro ahorita todo ya para que no me falte absolutamente nada. Vámonos a Walmart. Y ya nomás vamos a agarrar lo que nos falta. Que espero que no sea mucho. Vámonos. Vámonos. Creo que ya tenemos todo. Ya nomás me faltó una cámara. Acá en Electronics me encanta. Hey, ¿qué pasa gente? Ya acabamos de comprar todo aquí en Walmart. Creo que nos falta una tienda más o dos tiendas más. Ahí llegan para nosotros. Vamos al Walmart. Pero tengo que ir a otro Walmart porque no hay hielo que necesitaba. Vamos a llegar de pasar al otro Walmart y ya nos vamos directos a la Jau. Voy a Walmart de voladita porque allá se quedaron en el carro. Aquí tengo que chequear a ver si hay o no. Vamos a llevar estos al viaje. Hey, ¿qué pasa gente? Ya salí de Walmart. Ya vamos a la casa. Definitivamente vamos a la casa directos, directos ya sin pararnos para nada. Vámonos. Les iba a decir, acuérdense, más tarde voy a subir un vlog del giveaway. Del drone que voy a regalar. Acuérdense de eso. Es importante que se acuerden. Es importante que estén al pendiente. Y yo creo que va a ser como la vez pasada. Que van a dejar su comentario y escogemos un comentario. Pero todavía no sé sobre exactamente qué más voy a hacer. Ya les diré en el próximo vlog. Eso estén pendientes. Porque yo sé que les va a gustar. So, estén pendientes sobre eso. Así que este vlog aquí lo voy a dejar. Por la situación de que tengo muchas cosas que hacer. Pero aquí lo voy a dejar. Ya es un poco tarde. Ya van a ser las 3 de la tarde. Y ahorita voy a la casa. Tengo que arreglar mi maleta. Tengo que arreglar todo. Y luego tengo que hacer el otro vlog. Solo lo dejamos aquí este vlog. Muchas gracias a todos por suscribirse. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por ver los vlogs. Síganme en Twitter. Síganme en Facebook. Síganme en Instagram. Y estamos solo a dos días. De las vacaciones. Así que nos vemos en el próximo vlog. Dios los bendiga. Y adiós. Bye bye. Y adiós. 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 Gracias.